Antes de traer tu pastor alemán a casa, tendrás que hacer la casa a prueba de perros. Aquí hay una simple lista para que te asegures de que tu casa es segura antes de dejar que el perro corra libre. Debes asegurarte de que todos los artículos venenosos del hogar están almacenados de forma segura fuera de su alcance. Pon los limpiadores domésticos, detergentes para la ropa, lejía, desinfectantes, insecticidas, líquidos de limpieza, fertilizantes, bolsas de naftalina, anticongelantes, veneno para insectos, veneno para ratas y otros artículos en los armarios o en estantes altos. También revisa tus plantas. Muchas plantas dentro y alrededor de la casa pueden ser dañinas para tu pastor alemán. ¿Sabías que los huesos de albaricoques y melocotones, así como las espinacas y las vides de tomate, pueden enfermar a tu perro y en grandes dosis incluso ser fatales? Mira tu casa desde el punto de vista de tu pastor alemán. Ponte a cuatro patas y mira alrededor. Remueva o retire los cables eléctricos colgantes, los clavos sueltos, las bolsas de plástico u otros objetos tentadores que estén a su alcance. Recoge botones, cuerdas, agujas de coser, alfileres y otros objetos punzantes o cualquier cosa lo suficientemente pequeña como para tragársela. Si tu perro pastor alemán se traga alguno de estos objetos, pueden causar daños en la boca y en los órganos internos. Las cuerdas y otros objetos enredados, como los tiradores de las cortinas, los soportes de los paquetes de seis y similares, pueden causar abrasiones o estrangulación. Mantén la tapa del inodoro baja. Los pastores alemanes a menudo se ven tentados a jugar o beber el agua del inodoro. Este hábito puede ser muy difícil de romper. Es anti higiénico y el limpiador del inodoro puede ser dañino si se ingiere. Cerrar los balcones, los pórticos superiores y las cubiertas altas. Los cachorros de pastor alemán en particular son tan pequeños que pueden resbalar por las aberturas y caer. En los últimos días antes de la llegada de tu pastor alemán, haz una buena limpieza de la casa y retira los objetos frágiles de las zonas donde estará tu perro. Además, pasa algún tiempo preparándote a ti mismo o tu familia. Los niños pequeños necesitan saber cómo actuar con los cachorros y los perros. Hablemos de la seguridad en el hogar. Para un curioso y creativo pastor alemán, cualquier cosa puede ser un potencial juguete, regalo o premio. Pero hay muchas cosas en el hogar que pueden ser dañinas para él. Aprender a identificar y eliminar esas cosas del alcance de tu perro es una parte importante para crear un hogar seguro para el pastor alemán. El peligro potencial son los limpiadores. Incluye limpiadores domésticos, lejía, detergentes, hojas de secadora, jabón y más. Todos ellos pueden tener diferentes niveles de toxicidad o pueden quemarse si se tocan o consumen. Lo que puedes hacer es mantener todos los limpiadores sellados en sus botellas. Guarde las botellas fuera del alcance en un armario cerrado. Recuerde, algunos perros pueden abrir los armarios normales. El peligro potencial, productos químicos. Incluye fluidos automotrices, especialmente anticongelantes, que es altamente tóxico, pero muy dulce. Fertilizantes, herbicidas, bolsas de polilla, limpiadores de hornos. Estos son a menudo extremadamente tóxicos. Lo que puedes hacer es mantener cualquier producto químico doméstico o de automoción bajo llave en armarios o áreas de almacenamiento. Si estos químicos están en el garage, no dejes que tu perro entre al garage sin supervisión. Otro peligro potencial es el papel de aluminio, plástico y aislante. Materiales como estos a menudo tienen tentadoras partículas de comida o grasa en ellos, pero se trituran rápidamente y son fáciles de tragar. Cualquiera de estos materiales puede causar serios problemas internos, especialmente el aislamiento, que a menudo está hecho con fibra de vidrio. Lo que puedes hacer, no dejes papel de aluminio, envoltura, aislamiento o materiales similares tirados por la casa. Si se usa papel de aluminio o envoltura en la cocina, tíralo en algún lugar que tu perro no pueda alcanzar. Si instalas aislamiento o haces una construcción, limpia todos los desechos. Otro peligro potencial es el control de plagas, trampas para insectos, trampas para roedores, nebulizadores, insecticidas, incluso la propia medicina contra las pulgas de tu perro. Todos están diseñados para matar o atrapar y pueden causar daño a tu perro. Las trampas para insectos son a menudo dulces, lo cual es una tentación extra. Lo que puedes hacer, guarda estos artículos en un armario cerrado o con llave. Si tienes que dejar las trampas para insectos fuera, asegúrate de que estén en lugares donde tu perro no pueda alcanzarlas. Otro peligro potencial son las drogas, ya sea con o sin receta médica o incluso con las propias recetas de tu perro. Las drogas pueden causar graves problemas en caso de sobredosis. Y no asumas que las drogas suaves están bien. Incluso la aspirina puede causar problemas serios. Lo que debes hacer, mantener todos los medicamentos en recipientes sellados lejos del alcance de tu perro. Nunca automediques a tu perro, solo debes darle los medicamentos según las instrucciones de un veterinario. Otro peligro potencial, el chocolate. Esta golosina puede ser tóxica incluso en cantidades relativamente pequeñas. Media onza de chocolate para hornear o menos por libra puede ser tóxica para tu perro. ¿Qué debes hacer? No le des a tu perro chocolate. Manténgalo fuera de su alcance y no dejes donde tu perro puede alcanzarlo. Otro peligro potencial, las plantas. Muchas plantas domésticas son malas para los perros. Y puede causar problemas que van desde molestias estomacales hasta consecuencias mucho más graves. ¿Qué debes hacer? Revisa la lista de plantas venenosas y asegúrate de que ninguna de estas plantas esté en lugares donde tu perro pueda alcanzarlas. Supervisa a tu perro cuando introduzcas una nueva planta para asegurarte de que tu perro no se sienta tentado de morderla. Otro peligro potencial, los cables. Mientras que parecen juguetes divertidos, los cables que llevan una corriente pueden electrocutar a tu perro si se mastica. Incluso los cables no conectados son problemáticos si se tragan. Pueden causar daños internos. Lo que debes hacer, mantén los cables de las lámparas y otros dispositivos tan cortos como sea posible. Si tienes que usar cables de extensión, ponlos en el zócalo para que sean más difíciles de masticar. Otro peligro potencial, objetos punzantes, cuchillos, tenedores, clips y trozos de plástico afilados son algunos de los peligros que se encuentran a menudo en la casa. Pueden ser tragados y causar daños invisibles. O un perro retosando podría sufrir cortes o pinchazos. Lo que puedes hacer, mantén estos artículos lejos de tu perro. Si ves a tu perro masticar un objeto así, quítaselo de la boca inmediatamente. Peligro potencial, peligros universales. Hay, por supuesto, muchos otros peligros que se aplican tanto a los humanos como a los perros. Caídas, envenenamiento por monóxido de carbono, pintura con plomo. Si puedes dañar a una persona, lo más probable es que pueda dañar a tu perro. Lo que puedes hacer, mantén tu casa tan segura como lo harías con un niño. Y recuerda, los perros no crecerán y aprenderán a hacer ciertas cosas. Mantener un hogar seguro es un compromiso de por vida. Hasta aquí nuestro video. Si quieres conocer más sobre el pastor alemán, te dejo el link en la descripción del video. Te invito a suscribirte al canal, darle like, activar la campana de comunicación para recibir nuevos videos. Y, por supuesto, darte las gracias. Hasta pronto.